Música Me gustan los trenes Música Muy buenas, me han comprado un futón y resulta que los futones se montan en 8 piezas Así que vamos a hacer ahora como una especie de unboxing aquí y vamos a montarlo Y así ya puedo dormir en paz Y aquí mi compañero pues me va a ayudar Así que venga, manos a la gora Música 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 Bueno, y después de... la verdad no nos llevo mucho, ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? Ya. Después de cinco minutos ya terminamos de hacer un futón Así que si venís ya sabéis cómo hacer un futón Ocho partes, este Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos, chao Tengo todos los minutos lo que voy a decir ya que SAW saber un poquito de cómo es. Se divide en dos piezas, ¿vale? Por un lado, aquí el pantalón. Bastante cómodo, la tela cojonuda, la verdad. Y por otro lado, la chaquetilla. Y ahora veremos el resultado. Esto se corta porque si no, porno. Y voilà, este es el resultado. La verdad es que de mangas, aunque parece que queda corto, es así, por lo visto. Y el largo, en caso de que te quede mal, tienes aquí abajo para atarlo. Así que está cojonudo. Así que nada, ahora a probarlo en la calle y a ver si no pasó frío. Nala, nos vemos. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.